Adrián Marcelo ha sido objeto de fuertes críticas en la Casa de los Famosos México debido a su actitud desafiante y sus constantes confrontaciones con otros participantes, especialmente con Gala Montes y Arad de la Torre. Sin embargo, su hermano, Ricardo Moreno, salió en su defensa, asegurando que el comportamiento de Adrián no es más que parte de una estrategia cuidadosamente planeada para mantenerse relevante en el show. Moreno expresó su esperanza de que al finalizar el reality, todos los participantes puedan dejar atrás las tensiones y cultivar una buena amistad. En la reciente Gala de Eliminación, Ricardo Moreno, su hermano menor, estuvo presente para defenderlo y sugirió que el equipo del Cuarto Tierra podría haber influido en la forma en que Adrián se ha comportado en el programa. Hubiera sido interesante verlo hacer equipo con personas como Arad y Mayito. Eso habría generado una sinergia diferente, comentó Ricardo, insinuando que las dinámicas del cuarto donde Adrián se encuentra han jugado un papel clave en su comportamiento. No es una queja, ni mucho menos, es solo una reflexión sobre cómo los equipos y compañeros pueden afectar la forma en que uno juega. Ricardo Moreno también reveló que Adrián Marcelo no llegó al reality sin preparación. Según él, Adrián había estudiado detalladamente a cada uno de los participantes antes de entrar a la Casa de los Famosos México y había anunciado su estrategia desde hace más de un año. En un podcast lo dijo claramente, si yo estuviera en la Casa de los Famosos, jugaría de cierta forma, y eso es exactamente lo que está haciendo. No es casualidad. Adrián sabía que generando conflicto tendría más posibilidades de mantenerse en el juego, aseguró Ricardo. La pregunta ahora es si esta estrategia le funcionará o si el público finalmente decidirá sacarlo de la casa. En un dialeti donde cada movimiento cuenta y donde la percepción del público puede cambiar en cualquier momento, la jugada de Adrián Marcelo podría ser vista como una táctica inteligente o como un grave error que podría costarle su permanencia.